Día 15, abriendo una caja hasta que me toque una faca En el día de hoy amigos volvemos a la caja de la operación Riptide Gente recuerden que dejando un like y un comentario participan del sorteo del skin que toque Amigos, yo lo único que voy a decir es que ayer nos toco un revolver Y no puede haber algo peor que un revolver ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Así que pasó una rosada, algo que aparezca ahora Una escopeta no específicamente lo que andaba buscando No sé ustedes, pero realmente estoy totalmente decepcionado de lo que nos acaba de salir Perdón, pero tengo las bolas llenas A ver, igual los grabados están bien piol, ahí los dragones, qué sé yo, pero... Vende tus skins de CSGO al instante con skin cashier 8 métodos de pago y con el link en la descripción que tiene mi código Van a estar teniendo un bonus en su primera venta